Baila Azul A&M Andada Brasilia No quieres por él A&M Llorando se fue, da que un día me hizo llorar Llorando se fue, da que un día me hizo llorar Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Menina, menina, la muerte Menina, menina, rob the boat, rob the boat Menina, menina, nos amora Menina, menina, te daño de la favela Menina, te daño de la favela Menina, te daño de la favela Hay azul Ay 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 no me olvido de ella Yo quedé sus besos, soy un subprisionero, siendo ella la vi criminal. Por causa de tus espejos, mi peticionero, siento que la ha sido criminosa. Tú pasas, tú no te vas a depararte para tapar la tu ventaja que la lumba te la toma. Por ahí salva pa' la mano, pa' que me toque y te consuma y no sabe de no ser pegajosa como la pala. Tu mano la pacha bien duro, y que a mi toda su pena la juro. Ya no dejemos la que toque, yo, yo, yo. Yo lo juro pa' la bella que le pasas bailando. Dos para el campo que la siguen buscando. Tres para la playa del ritmo y calo. ¡Dile jugo! Venena, venena, una cintura prendida en la vela. Venena, venena, no sé por eso. Venena, venena, ando así. Venena, venena, roll the bow, roll the bow. Venena, venena, la luna, las estrellas. Venena, venena, la luna, las estrellas. Venena, venena, tapabu. Venena, veneno, pistola prendida en la vela. Venena, venena, alli lejos. Eh, ye, ye, ye. Watch a dance. T-toe , t-toe . T-toe , t-toe . T-toe , t-toe , t-toe . Gracias.